Hemos abandonado la década de 1960 con una de las principales crisis que ha vivido las comunidades europeas, la actual Unión Europea. No obstante, a pesar de esta crisis, hemos visto cómo los Estados miembros de las comunidades europeas y la propia comunidad habían acaparado el interés internacional. Y de nuevo, tanto los países a nivel individual como de manera colectiva, las comunidades habían conseguido de nuevo posicionarse a nivel global. Por supuesto, las comunidades no iban a ser ajenas a las grandes crisis que se van a vivir en los años 70. Estamos haciendo referencia, por supuesto, a la crisis económica del año 1971. Estamos hablando también de la famosa crisis del petróleo del año 1973. Estas crisis, sin ninguna duda, tuvieron su repercusión en la economía europea. No obstante, no te iba a ser negativo. Hemos visto también cómo el Reino Unido ya comenzó sus negociaciones o por lo menos un cierto acercamiento para formar parte de las comunidades europeas. Por ello, también los años 70 se van a ver marcados por la primera gran ampliación. Y vamos a pasar de la Europa de los seis a la Europa de los nueve. Por otro lado, llevamos ya dos décadas de funcionamiento y, aunque las comunidades gozan de buena salud, es lógico que de alguna manera también marcados por los acontecimientos internacionales, comiencen a surgir los primeros movimientos euroscépticos o que por lo menos pongan en duda la viabilidad del proyecto europeo. No tanto su habilidad, sino su propia identidad. Y por último, también vamos a ver cómo, a pesar de que se materializan concretamente tres ampliaciones, va a haber otros estados que van a llenar su camino para que en la década de los 80 también puedan incorporarse a este proyecto europeo. Como bien saben, los años 70 comienzan con dos grandes crisis. La primera es la crisis económica originada en los Estados Unidos en 1971. Sin entrar en detalles, todos recordamos o hemos estudiado cómo, por un lado, Nixon decide abandonar los acuerdos de Bretton Woods, lo cual deja perplejos a sus socios internacionales, pero quizá lo más importante, cómo decide abandonar el patrón oro y, por lo tanto, la equiparación del dólar al mismo. Esto, desde luego, genera no una distorsión, pero sí, de alguna manera, una cierta preocupación a nivel internacional. No obstante esta crisis, que tuvo su repercusión, por supuesto, en la economía europea y también en los pequeños acuerdos comerciales que podían existir entre las comunidades europeas y los Estados Unidos, bueno, no fueron tan profundos como las consecuencias originadas en la crisis de 1973, la conocida como crisis del petróleo. Sin entrar tampoco en mayores detalles, como ustedes bien recordarán, todo comienza cuando estalla la guerra del Yom Kippur entre Israel y Egipto. Recuerdan, solamente son 19 días, pero 19 días muy intensos y con unas grandes repercusiones a nivel internacional. Como consecuencia de esta guerra, que al fin y al cabo no dejaba de ser un conflicto entre el mundo israelí y el mundo árabe, deciden los grandes productores de la OPEP, en 1973, deciden que aquellos estados a nivel internacional que habían apoyado a Israel durante la guerra del Yom Kippur no iban a ser suministrados con más barriles de crudo. Esto no solamente afectaba a los Estados Unidos, afectaba al Reino Unido, afectaba a Francia y afectaba prácticamente, por lo tanto, a las comunidades europeas. Pero claro, lo que puso de manifiesto la crisis del petróleo de 1973 es que en Europa teníamos una gran deficiencia energética y que además, lo peor de todo, teníamos una gran dependencia energética. Por lo tanto, las primeras alarmas saltaron en el seno de las comunidades europeas. Bien, no todo fue negativo. Evidentemente, esto sirvió, en primer lugar, para fomentar nuevas alternativas. Por lo tanto, se forzó a los Estados miembros de las comunidades europeas a crear reservas estratégicas para el provisionamiento energético. Además, también quedó latente que era necesario, más que nunca, al igual que teníamos un mercado único o un mercado común en ciertas producciones, teníamos que crear un mercado común y tener a un mercado único de la energía. Es cierto que hasta que no llegase en los años 90, esto no iba a ser una realidad. Pero desde luego, la dependencia energética, ya fuese del crudo, ya fuese del gas, ya fuese de cualquier suministro, tenía que quedar claro que teníamos que llegar a buenos acuerdos, no solamente con el mundo árabe, sino también con Rusia, con el mundo oriental y que, de alguna manera, Europa aquí tenía un hándicap importante. Ya hemos visto que ocurría a nivel internacional, pero volvamos a los acontecimientos dentro del territorio europeo. Ha quedado, desde luego, latente el interés que tuvo el Reino Unido en ser miembro de las comunidades europeas. Pero el Reino Unido no fue el único. Tenemos también otro país que va a ser importantísimo en los próximos años, ya que además era uno de los vecinos del Reino Unido. Estamos hablando de Irlanda. Irlanda, recordemos, que había obtenido su independencia del propio Reino Unido en 1920. Si bien esta independencia también había traído un problema importante y que no iba a ser resuelto hasta décadas posteriores, estamos hablando de la división entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte, que, como ustedes saben, forma parte del Reino Unido. Y para lo cual, cabe decir que, además, que el proceso de integración europea ha sido clave para resolver el conflicto. Pero volviendo a Irlanda en esta época, decíamos que, bueno, el Reino Unido, desde luego, era fundamental para Irlanda. Era uno de sus principales socios comerciales, al igual que también lo era Alemania. Además, cabe recordar también cómo el punto irlandés estaba equiparada con la libra esterlina. Por lo tanto, todo parecía marcar que el destino de Irlanda iba a ir de la mano del del Reino Unido. Por ello, no es de extrañar que en un referéndum fuese aprobada la incorporación de Irlanda a las comunidades europeas con un 83% de los votos a favor. Es decir, una mayoría aplastante. Por lo tanto, ya tenemos junto con el Reino Unido al segundo candidato que va a entrar Irlanda. Algo similar ocurrió con Dinamarca. Dinamarca también se planteó su entrada en las comunidades europeas. Es cierto que Dinamarca tenía ciertas peculiaridades. Y, de hecho, estas peculiaridades han quedado resaltadas, por ejemplo, con su no incorporación al euro en las décadas posteriores. También tenía ciertas reticencias por los temas, principalmente, de carácter de la gestión pesquera. No obstante, finalmente también en un referéndum que se convocó en territorio danés fue aprobada la incorporación con un 57%. De ahí ya tenemos los tres candidatos. Hubo un cuarto candidato. En este caso, Noruega. No obstante, a diferencia de lo que ocurrió con sus vecinos daneses, Noruega en un referéndum aprobó por un aproximadamente 54%, no llegó al 54%, su no ingreso en las comunidades europeas. Y en este caso, las cuestiones de la gestión de la política pesquera fueron claves para la no incorporación de Noruega. Noruega, que recuerden ustedes, va a intentarlo por segunda vez en la década de los 90 y, como les explicarán, de nuevo dijo no a la entrada, en este caso, en la Unión Europea. Claro, esto, desde luego, ponía en jaque a la que se había creado por aquel entonces EFTA, esa Asociación de Libre Comercio entre Estados Europeos, que no pertenecían a las comunidades europeas. Esta ampliación, no obstante, fue muy positiva. Reforzaba a las comunidades europeas. Ahora bien, las comunidades europeas eran un invento puramente de carácter económico. Podíamos hablar de una identidad cultural europea y esto preocupaba mucho, porque desde luego empezaban a surgir los primeros movimientos euroescépticos dentro del territorio europeo. Por ello, no es casualidad que poco después de la ampliación, la ampliación se producía a comienzos de 1973, en diciembre de 1973, se llevara a cabo en Copenhague la declaración sobre la identidad europea. Permítanme que les lea simplemente un pequeño extracto de la misma. Es el comienzo de la propia declaración. Y fíjense a qué conclusiones llegaron. Los nueve Estados europeos, cuyo pasado y cuyo defensa de intereses egoístas, malentendidos, habrían podido conducir a la discordia, han decidido, en cambio, superar sus antagonismos y unirse, elevándose al nivel de las necesidades europeas fundamentales para asegurar la supervivencia de su común civilización. Con el deseo de asegurar el respeto de los valores jurídicos, políticos y morales a los que se encuentran ligados, con el propósito de conservar la rica variedad de sus culturas nacionales y teniendo en común una misma concepción de la vida, fundada sobre la voluntad de construir una sociedad concebida y realizada al servicio del hombre, estos Estados pretenden salvaguardar los principios de la democracia representativa, el Estado de Derecho, la justicia social y la finalidad del progreso económico y el respeto a los derechos del hombre, que constituyen elementos fundamentales de la identidad europea. Los nueve estaban convencidos de que esta tarea se corresponde con las aspiraciones profundas de los pueblos y debe ser perseguida con su participación, especialmente a través de sus representantes electos. Por lo tanto, los nueve tienen la voluntad política de llevar felizmente a término la construcción europea. Por lo tanto, el capítulo de la integración no terminaba en los años 70, sino que realmente estaba profundizándose y se estaban poniendo soluciones a esas crisis que estaban surgiendo por el camino. Hemos visto cómo las crisis internacionales afectaban a las comunidades europeas. Los politólogos han definido a los años 70 como los años de los ismos. Estamos hablando de distintos movimientos muy necesarios que surgieron durante esta década. Estamos hablando, por ejemplo, del feminismo, estamos hablando del ecologismo, estamos hablando del pacifismo, marcado profundamente por esos 20 años de la guerra de Vietnam y que acabaron, como ustedes recuerdan, en 1975. Y hablando de ismos, pues no era casualidad que también surgiesen los primeros euroescepticismos. Fundados estos euroescepticismos, esta desconfianza hacia las comunidades europeas y hacia el proyecto que suponía la integración europea, bien, es cierto que durante 20 años habíamos vivido una estabilidad que no habíamos conocido durante los siglos anteriores. Solamente por esto merecía la pena conseguir y, desde luego, profundizar en el proyecto europeo. Pero claro, evidentemente, como hemos dicho, hay una globalización cada vez mayor y, bueno, los europeos están viendo qué es lo que está ocurriendo en otros territorios a nivel internacional. Y una de las quejas que hay sobre el procedimiento o sobre el funcionamiento de las comunidades europeas es que, de alguna manera, se considera que no hay una legitimación o, por lo menos, una total legitimación de las instituciones europeas. Y hay que ser críticos. Quizás razón no faltaba. Por ello, yo creo que es interesante que nos centremos concretamente en el caso concreto de la entonces Asamblea Parlamentaria, actual Parlamento Europeo. Bien, todos sabemos que un Parlamento representa la voluntad de los ciudadanos. Y, en este caso, la Asamblea Parlamentaria Europea, creada desde el comienzo de las comunidades, pretendía, de alguna manera, reflejar las inquietudes y los intereses de los ciudadanos de los Estados miembros de las comunidades europeas. Pero claro, una Asamblea Parlamentaria en la que los parlamentarios eran designados pero no eran elegidos, desde luego, pues, sin ninguna duda, era algo muy criticable. Por eso, las comunidades europeas rápidamente, en los años 70, se ponen en funcionamiento para, de alguna manera, democratizar a la Asamblea, al Parlamento y convocar las primeras elecciones. Esto se consigue en 1979 y, mediante sufragio universal, se producen las primeras elecciones al Parlamento Europeo. Además, también por primera vez, una mujer es elegida presidente del Parlamento Europeo y, de alguna manera, pues, bueno, se da una mayor legitimidad a este organismo que, desde luego, todavía va a tener que sufrir ciertas modificaciones en los años 80 y 90 y al que vamos a tener que dotar de una mayor importancia en el proceso de toma de decisiones. Pero esto se lo explicaremos mucho más adelante. Las comunidades europeas se ampliaron hacia el norte de Europa. Pero, ¿qué estaba ocurriendo en el resto de los Estados europeos? ¿Cómo se estaba viendo este proceso de integración europea? Bueno, desde luego, capítulo aparte, merece lo que había ocurrido o lo que estaba ocurriendo en Alemania, como ustedes bien saben, dividida entre el bloque occidental y el bloque oriental. Este último, además, bajo el influjo de la ya extinta Unión Soviética. Pero en el sur, se estaba allanando el camino para una integración muy necesaria. Estamos hablando de lo que estaba ocurriendo en Grecia, en España y en Portugal. Vayamos por partes, muy rápidamente. Portugal, 1974. Como bien sabemos, la revolución de los clavales pone fin a 32 años de dictadura civil. En este caso, recordemos del dictador Salazar. Por lo tanto, Portugal comienza en el año 74 sus periplos para establecerse como un Estado democrático. La misma suerte corre España. En este caso, 40 años de dictadura. En este caso, una dictadura militar, la del general Franco. Como sabemos, este caso no es un golpe, sino la muerte del dictador, el que, de alguna manera, también va a marcar la segunda mitad de la década de los 70, en el caso de España. Recordemos, además, que ya lo hemos nombrado, como España y el dictador habían intentado, en años previos, su adhesión a las comunidades europeas, o por lo menos, a acuerdos económicos preferentes. Y tenemos, además, la cuna de la civilización europea. Grecia. ¿Cómo podía crearse un invento europeo en el que no estuviese Grecia? En el que no estuviese la esencia del pensamiento europeo. La esencia de la democracia. Aquello que estaba, de alguna manera, dirigiendo el destino de Europa. Bien, pues, como bien sabemos, también en Grecia había una dictadura. En este caso, era la dictadura de los coroneles, que se extendió durante el periodo 1967, también al año 1974. En este caso, y tampoco vamos a andar en detalles, pero fue la mala gestión de la guerra en Chipre contra Turquía la que precipitó la caída de la dictadura de los coroneles. Si bien es cierto que, durante los años 70 y comienzan los 80, estos tres estados van a tener que, también, adaptar sus sistemas internos para una futura adhesión, el camino, desde luego, estaba despejado y, en breve, podríamos ver cómo las comunidades europeas iban a pasar de 9 a 12 miembros. Gracias. 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 Gracias.